¿Qué le dirías a tu cámara en unos años? A mi cámara, qué bueno que gracias por estar a mi lado, gracias por creer en mí, que siempre seas fiel a ti, a lo que te gusta, a tus valores. Bienvenidos a Conociendo y Descubriendo el maravilloso mundo de la moda. Hoy tenemos un programa especial y hoy me acompaña una queridísima amiga, ella es María Ángel Boscan. Bienvenida a las cámaras de Millennial Chic. Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad, es un placer estar aquí. María Ángel no solo es fotógrafa, también es community manager, artista plástica, bienvenida María Ángel, gran ejemplo. María Ángel, eres fotógrafa, ¿desde hace cuántos años estás en este mundo maravilloso? Bueno, realmente creo que desde que nací estoy en este mundo de la fotografía y del arte, gracias a que mi papá era fotógrafo y mi familia también todas tienen como esa vena artística. Así que bueno. Tú sabes que hay una frase muy bonita y me llamó la atención y es que dice que un fotógrafo no es quien toma fotos, un fotógrafo es quien hace con ellas algo que quiere mostrar. Realmente, o sea, totalmente, porque es que imagínate, si no todos seríamos fotógrafos, pues si ese fuera el caso. Pero realmente no, o sea, es como que siempre, digamos como que menosprecian el trabajo de los fotógrafos por eso. Porque dicen que es como que yo me puedo parar, cualquiera se puede parar y darle clic al botón de la cámara y ya, cualquiera es fotógrafo. Pero realmente no, o sea, realmente el fotógrafo se encarga de mostrar la realidad, este, no como todos la vemos, sino como que uno como fotógrafo lo percibe. Pero cuentas que tu papá fue artista, cuentan un poco de él. Sí, sí, o sea, este fue fotógrafo y bueno, él se dedicó gran parte de su vida o toda su vida a ser fotógrafo por su propia cuenta. Diríamos que es tu ejemplo a seguir. Sí, claro, claro. Mi ejemplo a seguir era el 100%. ¿Qué tipo de fotografía le gustan a María Ángela? Bueno, todavía es un camino por recorrer porque obviamente yo estoy empezando en esto de la fotografía, entonces, bueno, todavía estoy ahí como que explorando todos los campos, pero bueno, de momento siento que me gustan las fotografías de vida salvaje, la fotografía documental. Tu primera fotografía, ¿te acuerdas de ella? No me acuerdo porque estaba realmente muy pequeña, pero sé qué pasó porque hay registros de esas fotografías que yo empecé a hacer fotos cuando tenía como, no sé, 4 o 5 años, que mi mamá me prestaba el teléfono, me comentó ella porque yo no me acuerdo, que ella me prestaba su teléfono de teclitas, o sea, era creo que un Nokia, no sé, y bueno, yo me la pasaba tomando fotos. Bueno, por acá tenemos algo muy valioso, tu primera cámara, cuéntanos un poco sobre ella. Sí, esta es mi primera cámara profesional hasta ahora, y bueno, esta me la regaló mi mamá en un cumpleaños, creo que fue hace 3 años, o 2 años. Sí, creo que fue hace 2 años, no, 3 años. Por esta fecha, por octubre, por la fecha de mi cumpleaños, y bueno, de verdad que la... Esta cámara, sinceramente, ha captado demasiados momentos increíbles. ¿Qué le dirías a tu cámara en unos años? A mi cámara, que bueno, que gracias por estar a mi lado, gracias por creer en mí, gracias por todo lo que me ha dado, de verdad. Ay, muchas gracias, le digo mucho. Actualmente, ¿qué hace María Ángeles, esos nuevos proyectos? Ay, bueno. Porque por tus redes sociales podemos observar muchísimas fotos. Sí, sí, las van a seguir en mis redes sociales. Cuéntanos de ellas. Eh, sí, bueno, ahorita estoy en un camino, siento que es bastante importante a nivel profesional y estudiantil, porque es como que ya estoy en un punto donde ya estoy empezando a tomarme esto más, o sea, más en serio. No es que no me lo tome en serio, pero ya algo más... Más profesional. Sí, y ya algo más contundente. Entonces, bueno, ya se están empezando a ver, este, cositas por ahí, oportunidades de trabajo, proyectos, sesiones de fotos. ¿Cuáles son esos fotógrafos que te inspiran a ti? Este, bueno, tengo unos fotógrafos venezolanos, bueno, un medio específico que se llama Fran Bufrán, ella falleció, pero es un fotógrafo increíble. Porque también eres artista plástica y llevas de la mano lo que es la fotografía con los dibujos y yo creo que es algo muy bonito. Cuéntanos un poco sobre estos dibujos que podemos encontrar acá. Sí, esta es mi parte, un poco más como artista plástica. Y bueno, sí, estos son dibujos que he hecho a lo largo de lo que llevo en la universidad y bueno, también a lo largo de yo descubriendo esto. O sea, son dibujos como un poco más experimentales de donde me he sentado a explorar distintas técnicas. Pues aquí hay unos que son con óleo, otros que son con acuarela, otros que son con pintura al frío. ¿Cómo se ve María Ángela en un futuro? Esa pregunta me ha dado, es fuerte. Sí, me ha dado, cómo no, está el día esa pregunta porque, porque eso. Bueno, realmente, bueno, me veo en muchas galerías, en muchos paseos, en muchos proyectos muy grandes de fotografía. En este campo laboral, además en la mente también. Y ya para finalizar, ¿cuál es tu mensaje para todas las personas que quieren incursionar en este mundo de las artes plásticas, en este mundo de las fotografías? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, este, mi mensaje sería un poco más general. O sea, no específicamente a las artes o a las fotografías, sino en general para que tú cumplas y sigas tus sueños. Es que siempre seas fiel a ti, a lo que te gusta, a tus valores, a todo lo que eres, pues a tu esencia. Siempre ser fiel a ti y sé que vas a llegar muy bien. Así es. Entonces, eso es lo que tú te dirías a ti misma, si te ves en un espejo, en este camino que estás comenzando, que vas a creer en ti misma. Y eso es lo que queremos transmitir. Así que ya sabes, tú eres especiales, María Ángela, para que todos te puedan seguir y puedan ver de verdad y contactarte. Porque además, María Ángela hace unas fotos espectacularmente. Ay, gracias. Este, sí, mis redes sociales son por Instagram, María Ángel Boscan, piso oficial. Y por TikTok, María Ángel Boscan. Por favor, sigamos. Chicos, gracias. Más capítulos así, pues vamos a ver en Conociendo y Descubriendo el maravilloso mundo de la moda. Porque sinceramente, la moda está plasmada en cualquier lugar. Chao, chao. Gracias, será hasta una próxima. Gracias. Gracias. Gracias.